Aprende cómo consultar tus créditos de educación continua. La educación continua, como su nombre lo indica, mantiene a los profesionales en un proceso constante de aprendizaje y actualización. Por esta razón, es fundamental mantenerse informado sobre los créditos que se han registrado ante el IRS. A continuación, te presentamos los pasos para revisarlos de manera adecuada. Paso 1. Abre tu navegador preferido y visita el sitio web www.irs.gov. Paso 2. En la esquina superior derecha del menú principal, haz clic en Tax Pros, Profesionales de Impuestos. Paso 3. Dentro del tercer módulo de la ventana, que corresponde al sistema PITIN, haz clic en Renovar o Registrar. Paso 4. Haz clic en Iniciar sesión. Luego, escribe tu dirección de correo electrónico y contraseña. Paso 5. Selecciona la opción Recibir código por correo electrónico y espera a recibir el código de seis dígitos en tu dirección de correo electrónico. Ingresalos en esta ventana. Paso 6. Dentro de la plataforma del IRS, haz clic en el cuadro etiquetado como Créditos de Educación Continua. Paso 7. Al elegir el año correspondiente, podrás revisar tus créditos registrados, organizados por categorías como Ley Tributaria Federal, actualizaciones de la Ley Tributaria Federal, ética y otros que necesites consultar. De esta manera, podrás revisar tus créditos de educación continua reportados al IRS en cualquier momento. La Habitax. Capacitando a los mejores profesionales tributarios del país. La Habitax. Capacitando a los mejores profesionales tributarios del país.